Estamos de regreso en esta misma semana y ahora vamos a hablar sobre la reforma fiscal porque se han seguido haciendo propuestas en los últimos días, se está moviendo, algunos dicen que podría ser la primera de todas las reformas que prometió el presidente que sean sometidas y sin duda el estado dominicano tiene que aumentar sus ingresos para poder reducir el déficit, poder reducir el tema de la deuda. Pública que ocupa tanto espacio de nuestro presupuesto nacional y pero también por supuesto para hacerle justicia a los más pobres, para poder brindar servicios de calidad y devolverle a los ciudadanos en servicios, en todo lo que tiene que encargarse el estado dominicano un poco de lo que aporta. Entonces ese es un tema espinoso porque siempre va a haber alguien que termine siendo más impactado y nadie quiere ser el más impactado, pero ahí yo creo que la primera pregunta que hay que hacerse es cuál es la reforma que queremos y para qué queremos esa reforma fiscal. Porque lo que pasó en las últimas décadas es que se hicieron reformas para cubrir déficit, para cubrir deuda, sin una visión más integral de lo que podría ser una reforma fiscal. Pero sobre todo que lo que se han hecho son reformas que no reforman el fondo. Lo hemos explicado en este programa en más de una ocasión, pero vale repetirlo. Aquí la mayoría de los recursos que se captan a través de los impuestos son impuestos al consumo, que los pagan los más pobres. El impuesto regresivo. Es absolutamente injusto. El ITEVIS, por ejemplo, el ITEVIS, uno a través del cual se recauda más, que en la última reforma grande que se hizo, que fue la del 2012, pasó del 16% al 18%. Ahora se están haciendo varias propuestas. Hay grupos que dicen que se baje el ITEVIS a un 12, a un 10%, pero que se amplíe la base a todos los productos. Hay otros grupos, como la UAS, que hizo propuestas esta semana también, que dice, no, hay productos que no se pueden tocar de la canasta básica. Entonces, vamos a subirle al ITEVIS a productos de lujo, vamos a bajárselo a productos de la canasta básica, y otros vamos a dejarlos sin tocar. Así mismo es. Mira, los dos últimos aumentos al ITEVIS se hicieron, creo que en los gobiernos de Leónel Fernández. No, y en el de Danilo, en el de Danilo del 2012, desde que él asumió Danilo en el 2012, hizo una reforma fiscal. Tú recuerdas cuando el gobierno de Leónel dejó ese enorme hoyo fiscal, ahí fue que sometieron las reformas y subieron el ITEVIS al 18%. Así es. Bueno, y después de los 40 mil millones, aquello que Leónel dijo que tenía para hacer elegir a Danilo. ¿Qué se grabó ahí? Se le aumentaron los impuestos, señores, al aceite de cocinar. Sí, por ejemplo. Al chocolate, a productos lácteos, es decir, a la alimentación de los más pobres. Tú oyes a gente pontificando ahora y defendiendo a los pobres, y tú dices, pues entonces, ¿quién fue que subió el aceite de cocinar, quién subió el arroz, quién subió todo eso, si no fueron ellos? Pero, ¿qué pasa? Que, en esa oportunidad, fue un golpe terrible a los más necesitados. ¿A dónde que está el kit del asunto? El ITEVIS golpea a los más pobres, pero no se siente, y la gente no se da cuenta de que está pagando impuestos. Cuando la gente paga por una botella de aceite de cocinar, cree que el contenido de esa botella tiene ese valor que es el precio. Y el precio no es el valor del aceite, sino el valor más los impuestos. Por lo tanto, es no solamente injusto, es criminal ponerle impuestos a los productos que el pobre está obligado a consumir, como el aceite de cocinar, como los productos lácteos, como el chocolate, que fue todo lo que subieron, hasta el café lo subieron a aquella oportunidad, el azúcar. No, pero que ahora hay grupos proponiendo que se le ponga a todo, imagínate, grabar el arroz, los plátanos, todo lo que es la alimentación básica de los dominicanos del día a día. Eso, evidentemente, que subiría el precio de la canasta básica para los dominicanos, y yo creo que no es por ahí. La reforma no puede ser por ahí. Entonces, hay una cosa, Diana, lo primero es que el gobierno tiene que estar consciente, yo me imagino que lo está, de que la oposición no le va a hacer coro, porque a la oposición le conviene que ellos suban los precios, porque son los que pueden sacar provecho político de eso, o ventaja política. De manera que esa reforma le toca al gobierno. Ahora, el gobierno puede elegir entre lastimar a los pobres más, o darle un pellizquito a los que más tienen. Sí. Dele el pellizco. Entonces, del tamaño que sea ese pellizco, ¿verdad? El sector empleador es muy difícil que quiera sacrificar sus intereses en beneficio de los asalariados, pero el gobierno tiene que gobernar. Entonces, lo único justo es modificar la fuente de los ingresos. Reducir. Oye, yo no estoy diciendo que no suban el ITEBI, reducirlo. ¿Reducirlo? Reducir los impuestos indirectos que paga el pueblo sin darse cuenta. Que esos son los que les rajan los bolsillos a los más pobres. Entonces, y a la clase media también. Y grabar más la rentabilidad, que solamente la tienen los que más tienen, ¿verdad? Las grandes empresas. Grabar más la rentabilidad y grabar más el patrimonio. Las grandes propiedades. Las propiedades excesivas. El que tiene más de dos casas, pues el gravamen que lleva cada inmueble de esos, tirarlo hacia arriba. El que tiene villas, casas de veraneo, en fin. Subirlo. Que le suban los impuestos a los automóviles de lujo. Que lo suban. Pero al mismo tiempo, Diana y amigos, urge eliminar los privilegios de los servidores públicos que viven sirviéndose con la cuchara grande. Y estoy hablando de las pensiones y las jubilaciones privilegiadas. Las pensiones y jubilaciones de lujo que se ponen ellos mismos. Y los que ya se la pusieron, bajársela. Porque si usted lo analiza, no puede ser legal que alguien se apruebe unas pensiones millonarias. Sí. Y mira, para cerrar ya con el tema de la reforma fiscal, otro punto a través del cual el Estado podría recibir más ingresos es logrando que más empresas se formalicen. En la República Dominicana hay una gran informalidad. Y eso se debe, entre otros temas, a lo complejo que es declarar impuestos en el país. Entonces, en esa reforma tiene que haber algún tipo de régimen simplificado para las micros y pequeñas empresas para que puedan formalizarse. Eso sería un gran paso para lograr que más empresas entren a tributar. Y el otro es quitarle el anticipo. Porque realmente, para las pequeñas empresas y las microempresas, el tema del anticipo es una retranca. Es una retranca en su desarrollo. Eso se lo podrán aplicar a las grandes empresas. Pero para las pequeñas es un obstáculo también para que puedan crecer. Entonces, yo creo que hay un consenso bastante importante en este momento de que el anticipo hay que quitarlo. Que eso es una distorsión. Cobrarle por adelantado a la gente sin saber cuánto es lo que va a facturar y cuánto le van a pagar. Entonces, por ahí, por ahí el Estado podría lograr que más empresas entren a la formalidad y aumentar las recaudaciones. Exactamente. Bueno, me parece muy bien. Vamos a hacer una pausa. Y regresamos con la justicia, el caso Calamar y otra estafa piramidal. Regresamos.